Lo que le puedo comunicar es que las impuestas de la salida de esta ley es que es para que las contribuyeron se puedan adicionar los títulos del país que imparen. Ahora que van a estar llegando a lo que son las impuestas mundiales urbanas, impuestas mundiales rurales, también se cobra cada la que es en el periodista que paga la tasa de venderes y la salida. Esos son los títulos que van a salir en la lista del país para que la gente pueda empezar. Se está aplicando lo que la ley nos indica, que es de la ley urbana, se aplica un descuento del 10% y la primera trincena del mayor. Pero eso le dice en teoría de alta variante, incluyendo las trincenas que nos pasamos. En la ley urbana se aplica un descuento del 10% en la primera trincena de 9. La segunda trincena es del 9% y así se dice la ley, que es la calidad del 10% mínimo del 1% y en la última trincena del 10 de julio. También debe indicar que existen los descuento del 10% que trajo el 1 de julio hasta el 31 de julio. Que las personas que no ven trincenar o hasta el 31 de julio del 10 de julio del 10 de julio del 10 de julio del 10 de julio. O sea, en el momento en el que hemos dicho hay un descuento del 10 de julio 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 del 12. todo el mando en el sector de los cantos y grillos, y bueno, se llama lo que se tiene traslado es que el contribuente se ha hecho en el personal y de esta manera fuera de los planes que le hicieron por el progreso y que se convirtió a lo que manda allí. Para el 20.000 años, en el futuro me he dado la duda, el 12.000 es el que siempre se tocó, mientras que en el año dada se me fue el total de 2.000, que es el que se me cayó de las chicas, que son los que se me cayó con la vida sola en los últimos años. El primer año he visto 8 arrojos y de una a la Cachimena que trabaja en el de caos y el Eso de lunes a 10. De lunes a 10, y el domingo 3 se paga. El domingo los concluyó antes que ya estaré en las historias, de los meses del 8 a 2 de la Cachimena de América.